El descenso en la temperatura. Mientras tanto arrancamos la jornada con hasta 9 grados, un cielo parcialmente soleado, pero se van elevando las temperaturas hasta los 26 durante la tarde y se torna muy agradable, perfecto para disfrutar de actividades fuera de casa y durante la noche nuevamente nos acompaña el descenso hasta los 15 grados. Llega el fin de semana tan deseado. Tenemos temperaturas mínimas que van en aumento 9 hasta 10 grados viernes, sábado y domingo. Las máximas oscilan desde 26 a 27 grados, así que también se presta perfecto para que disfrute, salga de casa con amigos, con familia, por supuesto con estas condiciones agradables, incluso que llegan a ser cálidas en algunos sectores por la tarde con estos 27 grados. En otros puntos del Estado de México, Texcoco, 8 con 24 grados, 7 con 22 en Chalco, Nesa, 9 con 25, así como NKTP, que estas condiciones de frescas a frías por la mañana, agradables por la tarde. En Querétaro, 8 con 26 grados, Morelia, 11 con 22, Cuernavaca de 14, se eleva hasta los 28 grados, también cálido durante la tarde, muy agradable para el día de hoy y así continúa la mejora en gran parte del territorio. Puebla, no se queda atrás, 6 con 22 grados, la lluvia descartada, viernes, sábado y domingo, si ya está planeando qué va a ser, vea las condiciones, se mantiene también agradable. Temperaturas mínimas de un solo dígito, máximas de 23 hasta 24 grados. Nos vamos a Monterrey, la tierra de las montañas, 9 con 29 grados el día, pero hoy se hace la excepción. Hace un poco de calor por la tarde, cálido, agradable, pero eso sí, el ambiente seco persiste no solamente aquí, sino en gran parte del territorio.